Muchísimas gracias, muchachos. Una de las cosas que quiero destacar, con el tema de los colegios, entiendo que hay que hacer una revisión. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reinscripción. No creo que haya una excusa o una justificación válida para esto. De que cada año tenga usted que volver a reinscribir a sus muchachos. Otra de las cosas que Sam nos decía, con todo el respeto que se merece, él decía que nosotros nos recibimos ayuda porque tenemos que pagar dobles sueldos en Navidad y demás. Pero independientemente de que sea un tema educativo, los colegios son empresas privadas. Entonces, si nos vamos a esto, a todas las empresas, el gobierno tendría que darle ayuda para ayudar al pago de las regalías, ayudar al pago de las vacaciones y demás. Hay cosas como que las justificaciones que se dan. Él lo hacía como una muestra de que ellos no tenían ayuda, excepto lo que recaudaban producto del pago que hacían. Pero es igual que un gimnasio. No era ninguna que es. No, no, no es una cosa, no es lo mismo, pero entonces si vamos a eso, el gimnasio la es reinscripción. Usted no tiene, vamos a suponer, el tema de la reinscripción. O sea, el tema de los negocios, amado, si nos vamos a eso, tendríamos entonces, tendría el gobierno que darle ayuda a todo el mundo. No, pero mira, te voy a decir algo. Con respecto a las universidades. Es otro abuso. Incluyendo las nuestras. Si son los estudiantes que contribuyen a la sostenibilidad con el pago, no tienen por qué recibir subsidios. Porque si ese subsidio, entonces se le sumaría al beneficio del estudiante, así es otra cosa. Y del maestro también, que en el caso de los colegios, no digo que sea el caso del IADIS ni de ninguno en específico, tú como director y que estabas en la entrevista, pero en muchos de los colegios el sueldo a los maestros, como dijo un amigo televidente que escribió, es muy mínimo. La mayoría de profesores que entran a los colegios es para obtener experiencia y luego intentar o lograr ingresar al sistema público. Y mira, estoy de acuerdo. El sueldo es muy bajo. Carolina, estoy de acuerdo que si ya el Estado decide que por norma, por ley, el Estado subsidiará la educación privada, tanto universitaria como privada, pero que todos tengamos las mismas oportunidades, aunque sea en mayor o menor cantidad. Si se está haciendo el subsidio, como lo dice Sam, veo bien que hay un subsidio al sector privado, como a todos, en el ámbito de educación en el país. Que sea generalizado. Bien, adelante. Mira, quería destacar esto, pero viniendo al tema que quiero tratar en el día de hoy y las preguntas que tengo y las cuestionantes, en relación, bueno, no nos sorprende el comportamiento del expresidente Hipólito Mejía. Señores, yo quiero saber qué busca Hipólito Mejía. Una buena pregunta tuya. ¿Cuál es la relación o si es lo más prudente en estos momentos de transición que vive el partido al que él pertenece y el partido que sale de gobierno? Bueno, hace dos semanas vimos, tenemos las imágenes ahí, vimos la visita del expresidente Hipólito Mejía al presidente Danilo Medina. En momentos tan delicados, donde yo creo que la sensatez, el sentido común deben deprimar. Si existe otra realidad de que se quiera enviar un mensaje, ya eso es otro tema, tenemos las imágenes ahí. Nosotros hemos visto a lo largo de los años la relación que de alguna forma tienen el expresidente Hipólito Mejía y Danilo Medina. Hay que recordar, señores, los momentos de la reelección del presidente Danilo Medina y la manera en que asumió Hipólito Mejía este tema. Que si se quiere, una forma descarada en algunos pronunciamientos que hacía en ese momento que le prestaban al partido al cual él pertenece y que se supone que es un líder dentro del mismo. La visita de Hipólito Mejía en el día de ayer al señor Gutiérrez, una persona marcada de escándalos. Estamos hablando de un gobierno en transición, de un gobierno saliente, hablando de una figura que detrás de sus espaldas, y vamos a recordar o destacar, vamos a dejarla con la que Félix Gutiérrez, ahí de lado. Ese señor Félix Gutiérrez... No, no es Félix Gutiérrez... Gutiérrez... Euclides Gutiérrez, perdón, sí. Euclides Gutiérrez y va a ver, está muy cerca. Ay, Dios mío. Falta la visita de Félix Gutiérrez. No, pero sería el colmo. A Euclides Gutiérrez, esa visita de Hipólito Mejía en el día de ayer... En lino y en rosado. A este señor, hasta lo tenis rosado lo tenía. A este señor que detrás de sus espaldas carga una cantidad de escándalos en torno a su figura y su gestión. En los casos de las madrinas, ¿de acuerdo? Vamos a destacar algunos. Ustedes recuerdan los dos millones de pesos de la luz que se hizo viral el hashtag Euclides paga la luz de los dos millones de pesos. El comportamiento inadecuado de ventas de un local, vamos a decir, en la superintendencia de seguros. Ustedes recuerdan los escándalos que se dieron entre este señor y Nuria Piera. Porque él hacía alusiones a algo que tenía que ver con el padre de Nuria. Y ella destapó con documentación, como acostumbran a hacerlo, estas periodistas de investigación, todo lo relacionado a este señor. ¿Cuál es el mensaje que quiere mandar Hipólito Mejía visitando a Danilo Medina, visitando a funcionarios no muy pulcros del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que las apariencias hay que cuidarlas y tratar de aparentar un poco. Ahora, si él lo que le quiere decir es a Luis Abinader, mira, esta gente es mía, esta gente es cercana a mí, no inventes. Como en un momento dijera de Danilo Medina, yo le debo lealtad y gratitud a Danilo. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la...? ¿Quién? ¿Pólito Mejía? Ah. No, por Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿qué gratitud, o sea, qué le debe Danilo y Hipólito a Danilo Medina? Yo sé. Tú sabes. El 27 de julio 2004, 27 de julio 2004, búsquenlo en todos los periódicos, Danilo. Ayer hizo... El título, no lo que sea. 16 años. 16 años. El título. Danilo Medina era el jefe de transición de la comisión creada por el comité central, el comité político del PLD y del nuevo gobierno que entraría en agosto de 2004. Y los detalles que dijo, que no hablaba mucho, nunca habló ni como presidente ni cuando aquella vez, hablaba muy poco. Dijo, yo tengo en mis manos, en la forma que lo dice, 27 auditorías. Que de entregarlas y decir, y darlas a conocer, temblaría toda la isla. Mira, Francia. Es decir, tenía en sus manos en ese momento, estaba mandando un mensaje, tengo en mis manos tu futuro Hipólito Mejía y gobierno del PRD. Bueno. Mira, eh... ¿Qué tú crees que pueda definirse ahora en estas visitas? Yo creo que Hipólito Mejía va a ser el pelo en la sopa del gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader ha estado dando señales muy claras. Y que no debiera, porque Luis Abinader ha sido muy ecuánime entregándole casi el medio gobierno, porque incluso el jefe de las Fuerzas Armadas es el que anda detrás de Hipólito. Es que Luis Abinader es el hijo político de Hipólito. Bueno, Julio. Mira, eh... Cierro diciendo... No sabía que tenía... Pero le tiró... Pero Carolina se llamó... No sabía que tenía... Carolina que estaba haciendo un comentario, pero no era hasta ahí. Mira. No era hasta ahí. Hay que... Hay que decir... No es que Luis Abinader no va... Sí, sí, Hipólito, señores. Señores. Las señales que ha dado Luis Abinader... Ay, tú. Los mensajes que está mandando Hipólito Mejía. Paralelamente. O sea, no es cualquier cosa, ni es fortuito. Y nada se... Y nada se da al azar. Y nada se da al azar, señores. Y Luis Abinader, a menos que tome mucho más temple y no permita que se le hagan diabluras en su gobierno, va a ser un tormento y un dolor de cabeza a Hipólito Mejía. Y sabemos, Cierro diciendo, sabemos cómo se manejó Hipólito Mejía lo imprudente que fue su comportamiento en lo que tiene que ver con el tema de la transparencia al final del gobierno, el desastre que fue al final de su gobierno. Y tapar la corrupción. Y cubrir gente. Y hoy en día, eso es lo que él, de alguna forma, quiere decir, con una persona, con la calidad de ese señor. Que sabemos lo que ha sido en este país. Muchísimas gracias. Bien, miren, déjenme decirle algo antes de que nos vayamos a nuestros amigos de Vía Guasa. Eso que ella acaba de decir, de que Luis Abinader es el hijo político de Hipólito Mejía, déjenlo ahí. Pero hay que sentarse a analizarlo un día, hay que sacar un tiempo en este programa, en cualquier momento, para analizar eso. Porque yo creo que ahí hay mucha profundidad y mucha injundia en ese planteamiento de Carolina. O sea, eso no es simplemente para cogerlo así, eso hay que cogerlo con pinza. Y le voy a decir simplemente lo siguiente. Si Hipólito nos echa un paso para atrás, es muy probable que Luis no fuera presidente. Vámonos a lo Guasa. ¿Qué pasó con la reelección? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con la reelección? Yo te lo estoy diciendo, vamos a sacar un momento para que pongamos neuronas al tema y podamos a... Porque la verdad que ella dio un palo por los 411. Ahí, el hijo político de Hipólito. Sí, sí, hay que analizarlo. Muy fuerte. Hay mucha diferencia en ambos, mucha. El número que termina en el... Por eso dije, a menos que se empantadone, perdón, a menos que Luis se empantadone. Porque Hipólito tiene una cuota de poder importante en el PRM. Y sabemos cuál es el comportamiento de Hipólito. Ay. Ay, por favor.